¡Espera! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dévate! ¿A las seis? Bueno, creía que íbamos a ir en Jet. ¡Esto nos lleva bien! ¡Tengo que ponerlo en mi clave! ¡Assy es un amuleto de la buena suerte! ¡Esto no es mío! ¿De quién es? ¡De esa la Jessica Parker! ¡Eres la persona con más suerte del mundo! ¡Taxi! ¿Quieres decirle que yo no tengo suerte? ¡Pregotar un reino de la promoción del Instituto Franklin! ¿Y? ¡Y vamos al Jefferson! Jake es un imán para la mala suerte. ¿Cómo vais a despedirme si no me pagáis? ¡Dame una semana, Liz! ¡Si no os he conseguido nada para entonces, lo dejamos! ¡Una semana! Pero una noche especial... Iba a invitar a Milán a esta bella señorita. Un beso y cambiar su suerte. ¿Quién era ese? No lo sé. ¡Mi zapato! ¡No puedo esperar! ¡Me ha salvado la vida! ¡De alguna forma podré agradecértelo! ¿Es cosa mía o he tenido suerte? ¡Ashley Albright queda detenida! ¿Es por el vestidor de Sarah Jessica Parker? Ese es mi sitio. ¡Despedida! ¿También es tuyo el suelo? ¿Es mi nuevo apartamento? ¿Pantalla plana? ¿Tele por satélite? ¿Ocurrió algo extraño en aquella fiesta? Desea un chico guapo, pero... ¿Eso significa que se ha llevado mis fuerzas? Tal vez la necesitaba más que tú. ¿Puedo llevarte? Gracias. ¿Por qué eres tan bueno? Digamos que sé lo que es tener mala suerte. ¿Por qué crees que tengo mala suerte? Mira... Sede un trabajo, si es lo que estás buscando. Cuando se cierra una puerta... ¿Se abre una ventana? ¡Punto mía! ¿Qué puedo decir? Chris Pine. ¡Hemos llenado el carro! Soy el tío con más suerte del mundo. Jake es el tío que pensé en la fiesta de máscaras. No, sí. No, sí. Con la participación de McFly. Del director de Cómo perder a un chico en 10 días. Eso no es bueno. Hola. Devuélveme mi suerte. ¡Sí! ¡Mi suerte ha vuelto!